Explora nuestro curso de inglés especializado en la industria minera. Aquí podrás sumergirte en temas como sostenibilidad, paneles solares, cobre y mucho más. Nuestra plataforma te brinda acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Disfrutarás de una amplia gama de recursos, desde videos explicativos hasta ejercicios prácticos, foros estudiantiles y pruebas de aprendizaje al finalizar cada módulo. Este curso ha sido pensado especialmente para profesionales que trabajan en la industria minera y desean perfeccionar su dominio del inglés técnico, independientemente de si tienen un nivel de inglés preintermedio, avanzado o desde a dos más. No dejes pasar esta oportunidad para impulsar tu carrera con nuestras herramientas de aprendizaje especializadas. Contáctanos para obtener más detalles o acceder a la plataforma.